Ay, yo voy a llegar a la casa a ver cómo se pone el mamá cuando le dé ese regalo, más que panquecista chulo. Ay, ya imagina cómo se va a poner de feliz. Siempre se pone feliz cuando me regale a... Ay, cómo se va a poner. Ojalá que esté ahí también, porque no va a tocar quien lo va a buscar también. Ay, no, pero sí me encanta. Ay, ya imagino él cómo lo va a abrazar. Ay, ya imagino. Y parece que suena, me dijo la muchacha. Ay, le va a encantar. Ya imagino cómo se va a poner de feliz. Aunque me va a estar interrumpiendo que por qué me fui perrovia. Yo le llevo ese regalito a ver que le guste. Yo sé que le va a encantar, le va a fascinar. Y por fin se lo pude encontrar. Ay, ya imagino mi muchachito cómo se va a poner de feliz. Ay, qué bonito. Con tanto amor que se lo voy a ganar. Con tanto amor, cariño. Ay, ojalá que esté ahí. Ay, qué bonito. Ay, qué feliz me siento. Ay, qué bonito. Qué lindo darle este regalo a él. No me imagino cómo se va a poner súper feliz. Ay, qué bonito. Gran detalle, que los pequeños detalles se podría decir, pero yo sé que para él va a ser muy grande. Con nada se agrada. Voy a ir a ver si está en la casa. Pero bien, hermano, yo preocupado por estar ya, hermano, ya hay más, chicas. Pues claro, yo lo que voy a hacer de ahí en adelante es para qué me voy a andar preocupando, hermano. Bueno, pues sí, mujeres hay un montón y me están aquí preocupándome. Mejor, este papacito va a conseguir una mejor, ¿verdad? Así me encuentro a la vianita por ahí en el camino. Más que ella, yo creo que está enamorada de mí. Pero me vamos a tirar a ver si aquí hay. Y yo sufriendo aquí, hermano, por ella. Más que ella, está bonita, está buena la vianita. Así que, ya no voy a sufrir por ella, hermano. Y si allá que se quede con ese que iba en la camioneta, ya no voy a sufrir por ella, hermano. Si es cierto, hermano, lo que dicen, pues allá que se quede con ese viejo. A ver si es feliz así como él. Como ya conmigo no fue, pues que ella, que se quede, hermano. Ya que ni regrese, que se vaya a asomar ahí, hermano, porque yo ya ni la voy a recibir. Y que ni me vaya a venir hablando que ahí, que no sé qué y que no sé cuándo, hermano. Ya no sé. Así que, mejor, hermano. Hay que vea lo que hace ella, hermano. Yo mejor me voy a dedicar ahorita a mirar el chivo, por ahí, hermano. Entonces, ella también me va a comer, por ahí, hermano. Pues si, como ella se ha portado bien conmigo, hermano. Como la señora, que me ha portado bien conmigo, hermano. Hay que vea lo que hace, hermano. Y es, ahorita, desde ahorita, va a haber un cambio en mí, hermano. Así es. Y así que, trueno, llueve, hermano. Y que venga llorando ella. No, ya no le voy a decir eso. Así que voy a buscar a la diarita, ¿verdad? Tantien la encuentro por algo. No me lo estamos conmigo, ¿por qué? Ay, sí, sí. También. Pero bien, mira, a ver que si voy a seguir. Tantien la encuentro por algo. No me lo estoy conmigo. Sí, voy a seguir caminando, a ver si la encuentro por algo. A ver, voy a hablar para la casa. Tengo de salud. Ah, no, 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 no. Están mexicanas, no, 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 no. Era soltero y ya está aquí. Estaba con la cara que ya nos conocemos, que aquí, que allá y la verdad que todos los hombres son iguales de sinvergüenza. Pero bien, algún día tengo que encontrar la paz y el amor. Toda esta oscuridad, algún día va a haber una luz que la ilumine y se va a acabar todo el sufrimiento que he traído con mi pareja que me divorcié. No, pues, hasta hoy no he encontrado nada. Pero vamos a ver qué nos trae Dios más adelante, a ver qué nos, con qué sorpresa nos sale más adelante. Yo voy a llegar a mi casa y voy a descansarme. No, de todos modos. Malos que me ilusionaron y después me salieron con eso. Yo estoy tan enamorada que me tenía y yo ya estoy ya hasta quizás cansada de tantos problemas que la verdad ya ni sé qué hacer. Yo quizás me voy a ir para la casa. Tanto sufrir ya no se vale ya que esté sufriendo tanto por lo mismo y por lo mismo. La verdad es que algún día estamos que encontrar la paz para seguir adelante porque ya con tantos problemas ya no funciona. Yo estoy bien contando y yo triste. Hola. Hola, gente. Estoy alegre de mi vida. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tantos problemas que tengo. ¿Ah? ¿Y por qué le pasa? ¿Y usted bien contando y yo triste? Usted nos aperra los problemas, Llanita. Aquí me tiene a mí. ¿Qué le pasa? No lo tengo porque usted está comprometida. Usted no se preocupe. ¿Y por qué no me voy a preocupar? No se preocupe. Si usted ya es de otra persona y... Mire, la verdad ahorita yo estoy soltero. Ahorita estoy solito, mi hijita. No tengo ningún compromiso. No, usted me dijo la vez pasada que él no le dio ningún problema. Mire, la señora se fue sin decirme nada y... ¿Qué más? No puedo pensar otra cosa, pues, de que se haya ido y que no vaya a regresar, pues, o sea. Sí, si no sabe nada de ella, pues, a lo mejor, quizás, hasta que es eso, fue lo que... ¿Y estoy solito ya, usted? Así me dijo la vez pasada que me ayudó, que estaba solito, que no había ningún problema. Y después, que sale su esposa, quizás su esposa, digo yo, porque llegó bien celosa allí, y problemada allí. No, pero, como le digo, usted, no se preocupe, pues, porque, este, como le repito, este, ya no, ya no está, pues, en la casa, pues, este, este, se fue. Supuestamente la vinieron a traer ahí a una camioneta, y se fue, así me contaron unos niños, que la vinieron a recoger y se fue. Y sin ninguna explicación, ningún mensaje, ninguna llamada, ni nada, ¿qué cree que voy a pensar yo? Sí, yo también, pero... Pues sí, yo triste, ¿no? No le puedo también creer mucho de lo que usted decía, así que sí me dijo al principio. No, o sea, yo le estoy hablando la verdad y, este, al contrario, como, este, ahorita no voy a estarle mintiendo tampoco, pues. Ahorita estoy feliz porque, pues, sí, ella ya se fue, ¿para qué voy a estar triste, hermano? Pues sí, ¿para qué voy a estar triste? Si aquí la tengo usted. Si quiere vamos a sentarnos aquí, para platicar este mejor, diría yo, porque, pues sí, porque hay hormigas también y, y, este, podemos platicar más. Sí, sí. ¿Y de dónde venís? No, pero me preocupa es el que está. No, no te preocupes, sí, no creo que, que venga, no creo que venga. Pues la verdad, fíjese de que, este, no, para serle sincero, este, esta es la primera vez que la vi, pues, este, pues, me gustó usted, me gustó bastante y, este, no sé, me considero, como, quise decir, como, la mujer más bella del mundo. Y, me gusta todo porque, me gusta, pues, su forma de ser, porque a pesar de que, poquitas veces nos hemos encontrado aquí, va, me ha gustado su forma de ser, y todo eso. Sí, pues, usted también, me ha caído bien y, porque yo entiendo, este, el dolor que siente usted, pues, porque lo que ha pasado anteriormente, pero, como le repito, este, olvide todo eso, porque, si, si está con ese miedo, pues, no, no, este, va a tener ese miedo, no va, no va a querer volver a intentar, este, como otra persona, pues. Sí, lo único que, como le repito, de nuevo, que ya usted está comprometido, yo ando buscando un hombre que esté soltero para no ocasionarle problemas a él, ni tener ningún problema a los dos, pues. Pero, con eso, no se preocupe, no le estoy diciendo, pues, que ella se fue de la casa, y me va a decir que, me va a decir que una mujer que se vaya así de la casa, sin decirle nada, a, este, nada, ni nada, o sea, mira, en qué sabe, voy a ir, este, allá y, o sea, no rendirle cuenta, pues, de que para dónde iba, pues, que voy a pensar yo. Sí, pero usted no está seguro, si de verdad ella se fue por dejarlo, o salió a hacer algún mandado. Pero sin ninguna llamada, o sea, nosotros este, deberíamos de intentarlo, pues. Perfecto, ya le dije, está comprometido, y yo no quiero ocasionarle problemas ni a usted, mucho menos a usted, pues, ni a su esposa también. No, y como le repito, que si, ya no, ya no va a venir, creo yo, pues, imagínese, los niños se contaron de que, que iba bien alegre, hasta besando, se iba con el de la camioneta, dice, o sea, que voy a pensar yo, pues. Pero no. O sea, ella va a ser feliz, y yo voy a estar aquí sufriendo, verdad que no. O sea, yo también tengo que. No, yo sé que yo tampoco no está buena. Tanto como yo, y como usted, podemos buscar la felicidad. Sí, eso es lo que ando buscando, que el, dejo de niña triste, porque, que me encontré a un muchacho allí, que me enamoró, y ya estaba sintiendo cosas yo, pero después sale que, con una amiga allí, mejor me vine, porque la verdad, quizás todos los hombres son iguales. No, no todos somos iguales. Usted no tenga miedo. Sí, sí, yo tengo miedo, porque como ya le dije, usted se ha comprometido, y. No, hombre, como le digo yo, usted no tenga miedo, pues, no sabe usted de que las aventuras mejores, este, huelen a peligro, pues, usted no tenga miedo. Sí, pero. Usted no tenga miedo. Usted no tenga miedo. Tengo miedo a enamorarme, y después pueda resultar malas cosas. Usted no tenga miedo, hombre. Sí, la verdad, sí, y. Usted no tenga miedo, porque siento que me enamoré con los que me den esto. pero, igual, siempre, no dejo de姿勿 cientia. Usted es el regalo. Ay, se me salió de la muestra, ¿eh? Ay, feliz de incendio, ya nueva le voy a dar un regalito, ya. ¿Qué tal? ¿Quién quiere ese regalo? ¿Quién quiere ese regalo? Está bueno. Yo tan feliz con él y es el poco que viene a pagar. Está bien como es. Está bueno. Yo tan feliz que venía. Le traí ese regalo y él como me paga. Está bueno. A la vez me siento un poquito culpable por no haberle dicho, pero no era justo que él hiciera eso. Yo tan feliz que venía y él como viene a pagarme. No era para que me hiciera eso. Yo no lo creía así. No sé qué hace. ¿Por qué me hace esto? Yo tanto que lo amo y él como me viene a pagar. No me puede ver ni un ratito que yo me vaya, sino que ella se va con la otra que a ver quién es. ¿Por qué me hace esto? Yo también. ¡Gracias!